El Liga Nacional Juvenil, el Club Deportivo Polillas, empató sin goles en el Benoliel con el San Roque Balompié. En la primera parte, ambos conjuntos se mostraron cautos sin correr mucho riesgo a la hora de desplegar el juego, aunque fueron los locales quienes tuvieron las mejores ocasiones. En la reanudación, los de Urbaneja siguieron buscando el gol que les podría sacar de los puestos de descenso, pero el equipo gaditano se defendió con orden. Incluso en el tramo final del encuentro puso en aprietos a los Ceutíes encerrándoles en su área. Al final reparto de puntos y el Polillas que sigue en posiciones de descenso en un triple empate a nueve puntos, igualado con la Salle y Sanluqueño. La próxima jornada, el combinado Caballa repite en casa y recibe al líder Sevilla que solo ha perdido un partido de los once jugados.